Dobre hebreo. Buenas noches señor. ¿Qué señor amigo? Esta mamucha. Tu madre esta puta. No, no, no. Tu madre puta. Tu puta. Tú, tu puta. ¿Tú? ¿Por qué? ¿Tú me entiendo? Pinches gringos. Pinches penderos. Fuck you. Fuck you too. ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué te pizdí? ¿Tú russos? ¿Qué te pizdí?